Buenas noches y bienvenidos a 75 Minutos. Dicen que los andaluces estamos volviendo a emigrar, pero ¿has pensado en la cantidad de extranjeros que han invertido aquí en Andalucía y han montado un negocio? ¿Cómo comen? ¿Sabes lo que te digo? Que esto tampoco es una necesidad, porque desde ahí fuera se ve estupendamente. The Guardian, inglés, Le Figaro a francés. ¿No hace pan y español? No, que no queremos quedar con los de panadería. Somos como una familia grande aquí en Cómpeta. Los extranjeros están aquí encantados, ¿eh? ¿Todos con ellos también? Giri, Giri es muy típico, ¿no? Los extranjeros han creado negocios muy originales en Andalucía. ¿Sabías que puedes adelgazar a ritmo militar en Isnájar o que una japonesa vaya a tu casa a cocinarte? Tú tienes aquí gente de todo el mundo que se encierra en este cortijo durante una semana a darle caña. ¿Estás lista? ¿Preparada para todo? ¡Corre! Si no corre, se va a castigar. La 6 de la cuarta. Porque toda esta gente ha pagado 2.000 euros por levantarse a las 6 de la mañana. ¡Aleska, Aleska! Es que hay gente pa' top. ¿Se queda allí por tu ocasión por el flamenco? Sí. Y se me ocurrió hacer clase de cocina. Aquí aguanta con un dedo gordo y hace empriegue. ¿Qué les atrae para montar su negocio aquí? ¿Cuántos andaluces trabajan para extranjeros en su propia tierra? ¿Cuántos andaluces trabajan para ti? 18 personas. ¿Qué diferencia hay entre el que busques la francesa y el que se acorde a la mañana? El ritmo parísimo de trabajo, la exigencia. Tú que eres holandés, que a priori sois gente más fría, con otra mentalidad. Somos más frías. ¿Eso dicen? ¿Eso es mentira? Eso es mentira. Andalucía es conocida en el mundo entero por sus vinos. ¿Sabías que hay extranjeros que lo dejan todo en su país y montan aquí su propia bodega? Somos una familia de viticultores y mi familia tiene raíces de 1641. ¿La vendimia quién la hace? Viene mi padre de Alemania, 3 de 20, para echarme una mano. ¿Por qué esta finca? La ubicación es perfecta. Vamos sacando una muestra del primer robo de 2011. Es un rojo vivo, intenso. Pizze. Gull y cuarte. Espectacular, muy buena calidad. En los próximos 75 minutos, los reporteros de este programa les enseñarán a las personas que han decidido invertir en nuestra tierra, creando empleo. En 75 minutos, destino Andalucía. Sarah Campbell es una inglesa de Londres, concretamente, que ha alquilado un cortijo en Isnaja. Para montar un negocio, que cuando me lo han contado, me ha sorprendido muchísimo. Él ya ha montado una especie de campamento militar para que adelgacemos y hagamos una semana de ejercicios intensos. Yo me he traído mi mochila. Me encantada de conocerte. Me encantada de conocerte, Sarah. Tú tienes aquí gente de todo el mundo que se encierra en este cortijo durante una semana a darles caña físicamente todo el día. Empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 7 de la tarde. Vais a ver la figura de dos militares, pero que no le podemos enseñar la cara porque son militares en ejercicio. Son activos todavía. Son del ejército británico. Yo voy a estar aquí 24 horas, no una semana, porque no tengo tiempo, porque yo capacidad para aguantar tengo. ¡Qué bonitas! Este es mi cuarto. ¡Hola! Hay dos señores que están cuadriculados. Los del pantalón militar son los dos militares. ¡Esperadme! ¡One moment, please! Tengo una asignatura pendiente, que es el tema del inglés. ¿Cómo me entero con ellos? Pues yo te lo traduzco todo. Te lo traduzco, ¿eh? Estupendo. ¿Este también es ahora mismo? ¿Estás lista? ¿Preparada por todo? Es lo mejor que puedes ser. ¡Hola! 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 Dave, Tony. ¡Es bueno! Son todos ingleses menos dos irlandeses. Once all the bags out, all the bags back in. ¡Ready! ¡Go! 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 Vamos. ¡Gracias! Es un 10. Es un 10. ¿Quién ha ganado? ¡Nosotros? ¿Habíamos ganado y hay que acceder 20 ventas? Si hubiésemos perdido... La gente está pagando $2,000 por esto. Más rápido. Estáis perdiendo. ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¿Por qué has venido? ¿Para perder? Sí, mucho peso. ¿Estás contenta? Sí, muy bien. ¿En qué trabajas? Soy cantante. Sí. Todos de la mano. Sí. Así que todos los bolsos deben salir. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Toni, has perdido tu castigo. 15 veces. ¡Ven! ¡Ven! ¡Es mala persona! ¡Ven! ¡Estás disfrutando! Así, así, así. Así, así. Sweaty, that's why. Tiene que correr hacia más y pegarle dos veces. ¿Sabes lo que yo he comido? Una triste tortilla a la francesa. A las cinco vas a comer. ¡Ven! 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 Cinco. ¡Ven! 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 ¡Corre! ¡Si no corres, te vas a castigar! ¡Esta señora tiene por lo menos 20 años más que tú! ¿Puedes hacerlo a ella? ¡Tienes cinco minutos de descanso! ¡Pobrecita! ¿Qué tal? ¿Padres son ingleses o...? A mis padres son Escocia y Irlanda. ¿Y este sitio cómo lo encontraste? Es un sitio precioso y como está un poco afuera de la costa también hay más tranquilo, tiene un campo ya precioso, como veis. ¿Lo tienes alquilado? Ahora está alquilado. A lo mejor un día lo voy a comprar. ¿Tú cómo consigues los clientes? Tenemos publicidad en revistas en Inglaterra. ¿Y la gente que viene aquí cuánto paga? Son 1.445. ¿1.445 habitación individual o compartida? Compartida. Y se la cae en 1.995. ¡Vamos! ¡Vamos! Además de ser cantante, tienes casas y las alquilas. Tengo niños también. ¿Cuántos? Tres niños. ¿Te vas a decir que vengan aquí? No, no. Muy duro. ¡Sí, sí! ¡Vamos, Mandy! ¡Vamos! ¡Abre! ¡3, 4, 5! ¡In! ¡Y fuera! ¡In! ¡Por 10! ¡Up, left, to the right, 8! ¡Up, left, to the right, 9! ¡Up, left, to the right, 18! ¡Up, left, to the right, 18! ¡Y fuera! ¡Estoy firmando, no se cae! ¡This is it for the next one! ¡One, two, three, 28, 29, 30! ¡Good! ¡And start cycling! ¡Start cycling! ¡Oh, last little bit! ¡Wow, we're nearly at the top of the hill, we're nearly there! ¡No me puedo desenroscar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haz lo que hacen los monitores! ¡Ah! 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 Ahora tiene que ir un momento a Isnajar a hacer una gestión con el banco y yo estaba loca por salirme de ese infierno. ¡Pues vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡Pero vamos! Seis personas de todo el mundo, los metas en un avión, los metas en un cortijo en Isnajar a hacer deporte. Y les encanta. Y se vayan contentísimos. Se vayan más delgados, que tienen un nivel de fitness superior, ya saben cómo comer. Hacen entre media hora y una hora de deporte antes del desayuno y entonces desayunamos a las siete. Bueno, Toni, te he traído aquí. Porque quiero enseñarte las vistas. ¡Ay, qué bonito es esto, por favor! ¡Qué bonito es esto! ¿Disfrutas mucho del pantano? Cuando tengo tiempo. ¿Siempre te has dedicado a eso? No, no, esto ya hace dos años, pero antes estaba representante de un negocio. ¿Tu novio se viene contigo o no? No, digamos solo dos meses. Ah, lleváis solo dos meses. ¿No será uno de los dos militares? No. Te voy a decir una cosa, no has cogido ninguno feo. Eso es un punto para ti. Esto es el pantano de Isnajar, pero vamos, es una playa. Lo que hacemos un día dentro de la semana es bajen haciendo senderismo todo el día hasta aquí. Hacemos un picnic en la playa. Bueno, señores, se acabó mi momento de paz y ahora me tengo que unir al grupo. La comida es muy picante. ¡Muy bien, muy bien, adiós! Carmen y Isabel. Isabel, la doña. Mírala. He estado 35 años en Londres, he trabajado con el príncipe Alcán, he trabajado con ser Norman Foster, de cocinera, mi marido de chofe, yo de ama de llaves. Fui a un chef especial para enseñarme la comida que quería. Pero cuando probó mis comidas, dice Carmen Fogueri, dice, olvídate de mis comidas y vamos a poner la tuya. Ana también está trabajando con los rolines todos. ¿Con los rolines todos? Con los rolines todos. El que toca el guitarra, tengo fotografiado con él. ¿Y qué estás haciendo tú? Pues allí, haciéndole lentejas. Un potaje que ha comido a mediodía. Todo de verduras. Hay que tener narices, levantarse a las 5 de la mañana para ponerse a hacer Ignacia. Que ya está bien. Algunos han perdido. Bueno, estamos perdiendo hasta nosotros. Todo de verduras. Estas son las perejenas que tengo preparadas. Las aliño, se las pongo en el plato con las sardinas. ¿Tú me vas a dar de cenar? Sí, claro, mi alma. Digo, claro. ¡Ay, la tolla y cómo está la pobre! Está lista. Vamos, vamos. ¡Tache, tache! Lo que da, lo que da. ¡Mamma mía, sácame! ¡Bésame! ¡Estoy mala! ¡Me muero! ¿Tú te crees que con esto no merece la pena de hacer Ignacia? No, no a las 5, sino a todas las noches. ¿Bien? Bien, bien. Música Aprovechando la tradición de vinos tan antiguas de ronda, el alemán Federico Schwarz ha montado aquí en estas tierras su propia bodega. Federico, hola, buenos días. Muy buenas, aquí estamos con la vendimia, pues con mi padre también. Hola, encantada. Mi padre solo habla alemán, la verdad ya estamos con las últimas uvas. ¿Qué hace un alemán en ronda? Ronda en sí tiene unas condiciones espectaculares. Nos encontramos con una temperatura adecuada. Somos de una familia de viticultores y mi familia tiene raíces de 1641. Ya con 18 años, cuando era mayor edad, quería ubicarme en un sitio diferente. En aquel momento no sabía ni siquiera el español, pero aquí trabajando y hablando con la gente lo aprendí perfectamente en poco tiempo. ¿Por qué esta finca? La ubicación es perfecta. ¿En manos de quién estaba? Esos fueron los propietarios españoles, que bueno, pues yo había escuchado a ese mismo propietario que lo había ganado, digamos, jugando al póker, estas cosas que antes se comentaban. Y bueno, pues lo tenía en venta porque no tenía ningún interés en la finca. Y mi padre corta tan rápido que no me dejó coger la uva, ¿no? Federico, ¿qué tal? ¿Viste? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Buenas. Prima. ¿La vendimia quién la hace? Viene mi padre de Alemania expresamente para echarme una mano. ¿Ah, sí? ¿Viene solo para eso? Exactamente. Y mi pareja Raquel también, que somos entre los tres lo que lo hacemos. Estoy escuchando gallinas. Sí, sí. Nos ayuda en el campo de controlar el tema de los insectos. Te ofrece esta uva para que la pruebes, es muy agradable, muy dulce. Buenísimo. ¿Puedes ver si está muy pareja por aquí, Raquel? Hola. Buenas, tía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Raquel. Estaba comprobando las mediciones, sabes, y la fermentación de las dos cubas que nos quedan había acabado. Ahí se está fermentando ahora mismo la uva, ¿no? Exactamente. Huele estupendamente. Es un proceso artesanal que yo creo que ya muy pocas personas lo hacen, que procede un poco de la tradición vitivinícola de la familia y que nos pone muy en forma. ¿Qué lleva? Es una típica mochila, digamos, alemana de vendimia. Bueno, el nombre de mi bisabuelo, se corta la uva en el campo, en cubos, en testas, antes y luego las testas se vaciaban a la mochila. ¿Usted ha llevado mucho tiempo la mochila? Ja, ja, ja. ¿Desde qué? ¿Desde cuándo estáis juntos? Casi cuatro años. ¿Por tu acento tampoco eres aquí de Rondón? No, yo soy de Pamplona, soy pamplonica. ¿Cómo os conocisteis? Pues nada, tenemos un amigo común y, bueno, yo ya conocía a sus vinos, pero no le conocía a él. Entonces Federico la primera noche directamente me emborrachó. En el plazo de un año yo ya estaba aquí. Yo soy maestra de educación primaria y educadora social. ¿Y has dejado tu tierra y tu familia por el vino o por amor? Pues por las dos cosas. Federico, ¿cuánto hay que invertir? Un viniedo puede costarte fácilmente una hectárea, se puede decir, entre 30 y 50 mil euros, lo que es el coste de implantación y todo eso, y el resto es tiempo. Un kilo de uva da una bodella de vino y al final, como tenemos 15.000 kilos de uva, nos da 15.000 bodellas. Es la producción anual que tenemos. Estáis viendo cómo se va introduciendo la parte sólida con el muestro en este caso. Una vez que la fermentación estaría acabada, pasaríamos a la prensa. ¿Algo de alemán has aprendido en este tiempo? Bueno, tú eras tú la idioma. Cons, con, mit, ¿no? Pero bueno, sufro mucho con el alemán. Ahora viene la mejor parte. Vamos a probarlo. Vamos sacando una muestra del Petit Verdot 2011. Es un rojo vivo, intenso, un violáceo potente, un vino con mucha estructura, con mucha fuerza. Pizze. Gute quality. Espectacular, muy buena calidad. Foss. Foss. Muy buena. Está muy bueno. Sí, sí. Así es. Estamos ya bajo tierra, pues justamente es un sitio mucho más fresco. Me sirve como aire acondicionado. Se nota perfectamente. Esto es lo más antiguo que tenéis de vino. Es lo más antiguo que se hizo en el 84. ¿In vino veritas? La verdad está en el vino. La mentira está en la etiqueta y la verdad dentro de la bodega. Es un poco lo que uno hace, luego se ve dentro de la bodega. En los primeros años Federico embotellaba a mano y etiquetaba a mano y esto es de repente como la tecnología. Es un vino de la bodega Schatz. ¿Qué significa? Mi apetito, curiosamente, significa tesoro o cariño. En este caso, pues nuestro tesoro es aquí la bodega. Sí, aquí está el tesoro. Exactamente. Bueno, esto es casi el paraíso. Qué imagen. Sí, es precioso. Tan espectacular, ¿no? Sí, esa ronda. Aquí podéis apreciar un poco más la superficie de la viña. Tenemos ronda de frente. ¿Se te conoce por aquí como el alemán de las uvas del vino o no? Sí, 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 como Federico, el alemán. Sí, sí, sí. Al principio también era como el alemán loco por esa iniciativa de la viticultura. Raquel, ¿estás por ahí? Pasa, por favor. Sí, es una casa que se hizo en el 28 del siglo pasado. Bueno, qué aplicada es Raquel, ¿eh? La familia soy yo, está claro. ¿Y esta estufa? Sí, parece una barrica, realmente tiene el mismo tamaño, se llama Kuloyan, es una patente alemana y, bueno, pues, la verdad que funciona muy bien, funciona con leña. ¿De quién es la biblioteca? De Federico. Encantada de conocerte. Esa es mi seque, pues. Un besito. ¡Chus, Fridi! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Preséntamelo a todos, porque yo no hablo inglés. ¿Sabes tú el nombre? Leyes y se te crema. ¡No es que no hablas! ¡No es que no hablas! Esta es la que lleva la batuta aquí de todos. Claro la es. Mandy. Mandy. Y Susan. Y Susan. Me han dicho que matáis por un café con leche. ¡Oh! Y sé, yo quiero y saco de for one coffee. Bajo juramento. ¿Es suegra y nuera? Sí. Es muy difícil, ¿eh? No, no, ¿es difícil trabajar con la nuera? No, no, es difícil que nos queramos tanto. ¿Prometéis que no tenéis una onza de chocolate debajo de la almohada? Prometemos. Están en el armario. Exactamente. Pero solo para nosotros. ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Venga, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, ay, ay! Pregúntale si el año que viene repiten. ¿Por qué? Bueno, lo que está claro es que mira qué bonita la vista que tienen desde todo el cortijo. Esto es maravilloso. Esto es una maravilla, hay que ver las cosas. Se viene en un grupo de ingleses a un cortijo en Ignaja, a encerrarse durante una semana, a pasar hambre, a hacer, pues me parece que son diez horas diarias de gimnasia y son felices. Bueno, y han pagado dos mil euros. En total han perdido casi 23 kilos entre los seis. Mira, un micrófono. Sí. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita la bamba. Hoy hay champán porque es el último día. Estamos muy orgullosos de lo que han hecho, del estupido que han tenido. Casi cada uno ha perdido como cuatro kilos. Adiós. 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 Hay gente para todo. Adiós. Adiós. ¿Has dormido bien? Sí. Sí, bien. ¿Sí? Sí. ¿Lo haces bien? Sí, sí, por supuesto. Un, dos, tres. Te lo juro, quiero que acabe esta tortura. Ya está, ¿no? ¡Ay, no puedo más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De pronto que se ha perdido el nombre. ¡Ya ve ya lo que está haciendo Carmen en la cocina! ¡Quedan dos, a ver quién aguanta! ¡Vamos! ¡Campeona! ¡Campeona! esta mañana estaba pensando en una tostada con jamoncito que lástima oye eso sé lo que comen los pájaros ahora esto se hace de horno a papilla tienes una cosa me cae estupendamente pero yo eso no me lo voy a comer y laura es estadounidense y se vino a marbella hace nueve años montó una consultoría y se gana la vida aquí hola hola buenos días lara stanbridge encantado vení podemos pasar qué jardín más bonito todos son típico de andalucía mi pasión está aquí cuánta luz mucha luz la luz da mucha energía estoy aquí después dos minutos tenemos una oportunidad para trabajar con los extranjeros cuando compren casas y hacen una empresa que tiene una consultoría exactamente qué buen jardín tiene el ahora pero la piscina es por el perro el perro es un poco del fin ropa y cinta para el trabajo porque para casa no sí 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 hola qué tal buenos días es mi jefe nosotros somos una asesoría fiscal contable y laboral tu bandera de estados unidos recuerdo laura es una persona muy activa y tienen una un pronto algo muy fuerte pero después es muchísimo mejor que cualquiera porque ella es muy directa es bueno porque muy transparente la vez la cara si está contenta a la vez bueno vamos a ver ahora a patrick aquí en hospital grupo de vidrios yo soy el director del grupo de aquí en españa estamos en marbella y en barcelona que te atrajo a ti de andalucía de españa la cantidad de oportunidades que hay una zona es bueno para invertir cuando hay una mezcla de nacionalidades y que has hecho aquí tu vida estás casado tiene un niño sí 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 mi mujer inglesa pero las niñas son medio españoles qué diferencias notas tú entre nosotros y la hora que es estadounidense ellos son más serios españoles un poco más relajados pero eso te lleva los números de ella A nosotras. Todas soy empresaria. Todas soy empresaria. Perdona para mi español. Soy de Georgia, represento a Cámara de Comercio de Georgia en Andalucía. Yo soy periodista y me surgió la oportunidad de dirigir una revista aquí. Y en Madrid trabajé en la revista Hola, en la versión inglesa. Yo soy directora de una clínica de cirugía estética. ¿Y por qué decidiste invertir en Marbella? Vienen muchos médicos y pacientes del extranjero y Marbella para esto es el lugar ideal. Soy italiana, soy la manager de interior design, diseñadora de interiores de aquí. Yo había venido por vacaciones aquí varias veces. Es lo que le pasa a mucha gente cuando viene a Marbella o Ibiza o a muchos otros sitios. Vas por vacaciones y decides quedarte. Yo decoro únicamente hostelería, restaurantes, hoteles. He decorado desde Dubái a París. Tenemos una cocina internacional. Eugenia es nuestro cocinero sueco. Ah, Italia, Suecia, todo y una torre de gavés. Y de todas las nacionalidades, ¿con cuál hay más empatía? Con la española. ¿La española? ¿Se parece más a la italiana? Sí, exacto. Menú del día. Menú del día es el plato sueco. Un plato por 9,95 y dos platos por 14,95. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow... Michael, ¿dónde eres? Yo soy británico, pero llevo la mayor parte de mi vida aquí en España. Porque tú no tienes nada, nada, nada de acento. Ni un poquito. Pero después de tanto tiempo, espero que no. Estas son las clases que tenemos. ¿De qué edad a qué edad? Desde los dos años hasta los ocho años. ¿Cuántos niños tenéis? Ahora mismo estamos en los 80 niños. ¿Cómo llegas desde Liverpool a Marbella? Vino con mis padres. Estudié de pequeño en un colegio igual que este. ¿Cuántas personas trabajáis aquí? 20 personas aproximadamente. ¿Por ejemplo, de qué países podemos encontrar los niños? Pues aquí desde Kuwait, Letonia tenemos aquí, Rusia, Inglaterra, obviamente. Es súper interesante para los niños el poder compartir. El sistema educativo británico sí que hay diferencias con el sistema aquí en España. No es tanto de aprendizaje a través de libros y memorizar. Se basa más en formar a lo que sean personas. ¿Por cuánto dinero pueden venir los niños? Pues empezamos a partir de los 1.400 euros el trimestre. Michael, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. TAC Radio Europa. TAC Radio Europa. La radio que más escuchan los extranjeros en España. Sí. Hola. Nicole. ¿Qué tal? Hola. ¿Quieres ver la de mesura? ¿Tú de dónde eres con este acento? Escocia. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? 23 años. Aquí grabamos las cuñas y también programas. ¿El rolling esto? ¿Estuvieron aquí? Eso es un pequeño mentira. ¿Cuánta gente hoy escucha? 650.000 por ahí. ¿650.000? ¿Solo en España? En España, sí. ¿Qué ha cambiado vuestra vida desde que estáis aquí? Yo he venido por la gente, no por el clima. Son tus clientes, pero también vienen. ¿Puedes decirme sobre el viaje que tenías recientemente y cómo te sientes que la delegación va a ayudar a la situación? El presidente es 38 años, la persona más vieja que he visto en el gobierno es alrededor de 42 años. ¿Dónde es mi friend? A Londres. ¿De Londres? ¿Y por qué llegaste aquí? Está bien, es un problema para mí, pero se necesitan mucho para este castellín idioma. Me encuentro en una finca situada entre Antequera y Alora. Daniel y Alejandra son dos alemanes que un día invirtieron todo su dinero en esta finca que vais a ver ahora y lo llenaron de locos. You get what you need, you get what you need, you get what you need, I saw her today at the reception. ¿Aquí moreno? Soy vecino de Daniel. De amigo. Vecino por obligación, amigo por placer. Tú debes ser Daniel. El mejor vecino de ellos. Cuando tú te dicen, hay un alemán que ha comprado la finca de al lado y que lo va a llenar de lobos, ¿a ti qué te entra por el tiempo? Mucho miedo. Están metidos de la cabeza en el kilo de lobos ya. Es una pasada. ¿Cuántos lobos tiene aquí dentro? Al momento 24, pero el año que viene vamos a tener mucho más. Está salvaje, pero cinco minutos, Antequera. ¿Tienes un pueblo? Maravilloso. Yo te veo a ti y digo, de Antequera. Niños no tenéis, ¿no? Sí, en los cercados. ¿Cuántos años lleváis juntos? 12. 12 años. Tú con esos ojos y 12 años menos. ¿Tú me vas a poner a trabajar o no? Claro. Coge una pala para el estiércol. Mi vecino lo necesita. Nosotros producimos mierda. Para decir la verdad. Ellos lo recogen y producen plantas para comer. Eso es... No, no, eso es tener cabeza. Es lógico y ecológico. Y ecológico. ¿Te conoces? No me conocen ni a criado con biberón. ¡Voy, plingue! ¡Hey! No puedo entrar ni un momento a darle de comer ni nada. Claro, pues, sin problema. Pero la pregunta es si puede salir. Estos lobos mandan aquí dentro. Es su territorio. El lobo es el animal más malentendido del mundo. Como caperucita roja y todo eso, ¿no? Eso, caperucita roja y el lobo. ¿Tú eres el jefe de la manada? Eso es imposible. Es una tontería. No es posible. ¿Cómo puedo yo ser un jefe de una manada de lobos? Hombre, cara de lobo tiene. Y alma, yo tengo que ser un lobo. Mira, no tengo rabo. Yo no he querido entrar en esas intimidades. Prueba. No entramos con gente nunca, por el peligro. Pero a la tele hay tanta gente, entonces podemos entrar. Sí, claro. Si tiene cojones, entramos. A mí me va a decir eso. ¡Yo! Un señor que se viene a Alemania a montar un sitio con lobos. Cómo si fui a una. Cuidado, cable. Ellos van a notar si yo estoy lo que es cagada de miedo. ¿Tú pegas a gente que tiene miedo? Yo no pego a nadie en el momento. Ajá. No. ¿Y por qué él? Pero no te vayas, no te vayas, por favor. Venga, cabrecita roja. Vamos a visitar la abuela. ¿Sabes lo que te digo? Que esto tampoco había necesidad, porque desde ahí fuera se ve estupendamente. ¿Sí? No, está bien. Este de verdad tiene hambre, ¿eh? ¿Cómo comen? ¡Uy, qué boca! ¿No está atacado nunca ninguno? Sí, claro. Estoy macho de origen más que doscientas veces. El lobo sí se enfada muchísimo, es capaz de acabar con tu vida, por supuesto, ¿no? Tú no peleas con un lobo, tú peleas con una manada. Cuando el alfa dice enemigo, basta dicho. You with the sad eyes, don't be discouraged. ¿Habla muy bien español, ¿eh? ¿Habla muy bien español, ah? ¿Habla muy bien español, ah? Muy poco naturaleza, y por eso me gusta eso, porque es un contrario cien por ciento. ¿Qué te gusta de Andalucía, ¿no? ¿Qué te gusta de Andalucía? ¿Qué te ha gustado de nuestra manera de mi español? Sí, me gusta la gente, porque son muy amables, son muy abiertos. Me han dicho que os gusta mucho la siesta. Ah, ya, la siesta, sí. La siesta es la ruina del país. Sí. Estoy hablando sobre la siesta de dos, tres, cuatro horas. Hombre, eso no es una siesta. No, pero lo hacen aquí, las empresas, cerrado para tres horas, porque eso rompe el día. Ahí está tu chico, fíjate. Viene Daniel. ¿Por qué queríais ir en Andalucía y no en Alemania o en Austria, que hay? Porque encontrar terreno grande como eso, en Alemania casi imposible, y además no puedes pagarlo. Esto es Matagallo. Matagallo. Los vecinos que viven aquí me han dicho, y me he encontrado muchas cosas de las hierbas, plantas... ¿Esto se usaba para limpiar? Sí, para las matanzas, las matanzas son muy gracientas, entonces no había una matanza sin un saco de Matagallo. Te están enseñando un montón de cosas, ¿no? Bien. ¿Conoces a todos los vecinos de alrededor de la finca? Más o menos, sí. ¿Nunca se te ha escapado un lobo o nunca? No. ¿Estás acercada? No, todos los acercados tienen, hay un cable de electricidad de 9000 voltios. ¡Oh! Daniel, Daniel. Está hablando de lobos y se puede llevar hablando de lobos los días, y los días, y los días, y los días. Yo puedo hablar sobre lobos cinco años sin respirar. Sin respirar. Viviese ahí. Yo no puedo vivir a otro sitio. Es imposible. Ay, qué bonito. Es una casa de pueblo, pueblo. Pero sin duda. No hay fotos de ellos como pareja. Una foto de novia, como Dios manda, y tenéis fotos de lobos. Tenemos miles de fotos de lobos. ¿Dónde los conociste? Yo he ido a España para buscar un sitio para hacer el parque de lobos. Y ahí ya estaba en vacaciones. El primer día encontró a Daniel. ¿O va a beber? Tiene que ser duro vivir con él. ¿Un hombre que solo vive para sus lobos? No, no. Cuando yo encuentro a Daniel, él no ha hablado nada de los lobos. ¿Qué piensas? Ah, eso es el truco. ¿Y vosotros ya vuestra vida la tenéis aquí y os veis viviendo en Antequera para siempre? Ah, claro. Muchas gracias por todo y que le damos mucha suerte. Ayako llegó a España desde Japón por su pasión por el flamenco. Encontró el amor y también una forma de ganarse la vida. Muy buena, Ayako, ¿qué tal? Hola. Encantada. Vamos a Hiper Oriente a comprar los productos japoneses, asiáticos. ¿Cuándo llegas a Sevilla? Yo empecé a venir cuando yo tenía 20 años. ¿Cuántos tienes? Si no es mucho preguntar. 34 años. ¿De dónde vienes? ¿De qué parte de Japón? De Tokio. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te ganas tú la vida aquí en España? Doy clase de cocina japonesa. Cocina japonesa. Hoy tengo una clase. Vamos a hacer la empanadilla japonesa y rollito california. ¿Tú llevas mucho tiempo aquí en esta hacienda? Cinco años ya. ¿Tus clientes son principalmente españoles? Españoles. Bueno, ¿y cómo se enteran de lo que es? Para eso estoy aquí, para explicarle a la gente cómo se hace la comida. ¿Aparte de explicarle qué es, le explicas cómo se cocina? Sí. Es la salsa de ostras. Es una de las que más se llevan. ¿El gordito este qué representa? ¿Quién es? Es un Buda. Aquí lo tenemos para el negocio y te vaya bien. Arroz, vinagre... Voy a repasar, si me lo doy bien. Muy ordenado. Sí. Lo mezclas todo, ¿no? No, eso de la cena de mañana. Da igual, nadie lo va a entender, no te preocupes. No te preocupes. Vale. ¿Allí compras también con carro o no? Sí, son para mayores. Sí. ¿Qué sueles cocinar? Por el estado de sushi. Me has aprendido a mí y ahora, al principio, lo quiero hacer para conquistar. Otra forma de conquistar, ¿no? Un poco, si vienen chicas, mejor. Bueno, pues mucha suerte. Ahora vamos a casa a recoger todas las herramientas, todos los productos que necesitamos para engrarse. Y tú, la comida española, ¿cómo la llevas? Me encanta. Comer es mi vida. Gaspacho. Me encanta. Interpolite también lo hago. ¿Cuánto cuesta una clase? Más o menos 25 euros por personas. Y todo esto es lo que vamos a llevar ahora a la clase y también al bar. Al bar. La decoración de la casa, no veo detalles japoneses. También hay cajas, sube para lunchbox. Ah, para los almuerzos. Sí. Esto ya es de lujo. Es una ocasión especial, sí. Yo soy ingeniero, trabajo en una empresa de climatización. ¿Y cómo has conocido la comida japonesa? Estuve trabajando un tiempo en China, en una multinacional, durante... Pues en total fueron tres meses. ¿Haciendo qué? Telecontrol de trenes. Vosotros vais a hacer... Yosa. ¿Eso qué? ¿Qué yosa? La empanadilla japonesa. Esto es el cerdo con grasa. La pimienta. ¿Esto, Ayako? ¿Esto? ¿El aceite de soja? ¿Soja o girasol? Sí, sí, eso es. Lengibre. Quitamos la piel. ¿Por qué los cuchillos de cerámica, Ayako? Para no se oxiden los productos. ¿La chiquitita cuál es, la que he cortado Ayako y esta grande, la que cortas tú? No tengo ningún arte. Echa un cubito. Como te despide, te dejas aquí el dedo. Arroz cocido. Abanico. ¿Puedo pararla así? Pero no es a mí. Ahí a... Arroz. Arroz. ¿Qué es lo que le piden principalmente en la clase, Ayako? Sushi. Yo lo recomiendo mucho porque es muy difícil. Hay que masajear, ¿eh? No, mucho, mucho. Pero fuerte. Va claro. Muchas veces la gente tomando cerveza, bueno, vamos a hacer, no sé. Al final tengo que trabajar yo. Aquí aguanta con un dedo gordo y hace un pliegue. La tuya tú nunca la sabes cuál es. Se sale y le agarran por los lados. Es el normal, ¿no? ¿Qué vas a contar a quién le vas a preparar tú esta gran cena? A quien se lo merezca, ¿no? A las chicas que se lo merezcan. Palillos tendrán, ¿no? Ah, pero qué. Qué bonito. Sí. ¿Qué pedo prepara aquí? Ya que yo... Tienes que aguantar con dos dedos, ¿no? Y ahora, otro aparillo, tienes que coger con dos dedos. A ver cómo está. Mmm. ¿Está bueno? A ver, está bueno. No me cuides el coche. El Ayako es la mujer de un amigo mío. Él me comentó el trabajo que estaba organizando ella. El tema de eventos de comida japonesa, de expulsos. Ya hemos organizado tres eventos, los cuales un exitazo. Hoy tenemos un evento de cocina japonesa. Esto es chirashi, sushi prensa, y lleva salmón, aguacate, atún. Tiene muy buena pinta, ¿verdad? No, no, no. Yo coge la de pollo y yo me llevo la de salmón, por ejemplo. ¿Desde cuándo coméis comida japonesa? Yo le casi que tengo un poco de razón. Veo que tiene dificultades. ¿Qué tenés? Muchas. Algunas veces me lo han explicado, pero no lo recuerdo. Yo soy directamente detenedor. Como va con él los palitos, me desespero y le quiero comer directamente. Qué cara de dificultad que tiene, ¿eh? Bien. ¿Auna tabla así tan rica que esto cuánto vale? Por ejemplo, esto cuatro euros. ¿Pasad por la barra japonesa que tenemos montada? Señora, ¿qué se está viviendo usted que tiene muy buena pinta? Un Bloody Mary. ¿No sabe nada usted? No sabe nada. Comida japonesa, un delicioso. Lo que pasa es que yo no sé, ahora mismo, cómo se llaman cada una de estas cosas. Tú subíreme. ¿Os gusta el pescado crudo? A mí sí. Salmón marinado. Ah, vale. Al estilo japonés. Pollo tequila. Pollo. Pollo cocido. Y con salsa un poco dulce. Esto es una tortura japonesa. Sí, sí. Japonesa, sí. Y cuando hay de grabar, pido el tenedor. Pídalo ya. Un tenedor para la señora. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos hemos venido a Cómpeta, a este precioso pueblo de la Sierra Malagueña, que tiene unos 4.000 habitantes. De ellos, prácticamente la mitad son extranjeros, que un día decidieron vivir en Andalucía y muchos de ellos, además, eligieron emprender su propio negocio. En esta casa vive Lisa, una venezia que tiene su propia inmobiliaria. ¿Se puede? Bienvenidas. Encantado. ¿Se dan dos besos en Andalucía? ¿Tú lo sabes, no? Yo lo sé. Yo voy a estar en Andalucía. 30 años llevas aquí. Este hombre tan bajito, ¿no? Sí. Hola, Sten. Este hombre tan bajito, ¿no? Una piedra en Andalucía se llama un stén. Tú eres duro como una piedra, ¿no? Como un vikingo. Que casa más bonita, ¿no? Tiene unos 500 metros. Sí. Yo en día primero que viajar en Compe, vi entiendo unas caras y se finge se da en 1870 y 6. Siempre nos hemos encantado viajar, y sobre todo en África. Ya, pero tú es África, ¿eh? Sí, África. Bueno, vosotros que sois daneses, ¿cómo lleváis el clima de aquí de Andalucía? Bastante mejor. ¿Copenhagen en invierno a las 3 de la tarde de noche? No hay luz, no hay luz. Hay que tener la luz encendida todo el día. ¿Soy más felices aquí, no? Sí, mucho más. Toda esta urbanización que hay aquí la habéis construido vosotros, ¿no? Sí, hemos comprado todo este terreno hace más que 20, 25 años. ¿Cuántas casas tenéis en la urbanización aquí? Tienes solamente unas 25. O sea, que el negocio ha ido bien, ¿no? Sí, ya más lento. ¿Y todos vuestros vecinos son extranjeros? Sí. Bueno, ¿y por qué vinisteis a Andalucía? Yo estuve viviendo con unos campesinos en las sierras hace muchos años, haciendo artículos de su vida y todo, y me llamó una de las gentes diciendo, hemos visto tu artículo. No podemos comprar una casa allí. Tú eres el Cristóbal Colón de Competa, entonces, ¿no? Más o menos. ¿Tuvisteis dificultades para adaptaros a la vida aquí? Yo un poquillo. ¿Sí? Era chica de la gran ciudad. Vender la casa no la vais a vender, ¿no? ¿Cuánto? Venga, yo la quiero comprar. ¿Cuánto vale la casa? No, no, no. Dímelo, Lisa, ¿cuánto vale? Que yo la compro. No, esto lo vale, sí. ¿Tú sigues trabajando en el inmobiliario o allá no? En real no. Ah, tus palomas, tus huertos, ¿no? Sí, sí. Nos vamos, Tim. Ok, vamos. Vamos a la oficina y... Espero que todo va bien allí. Venga, saludos, Tim. Tenéis la oficina en el centro del pueblo, ¿no, Lisa? Tenemos más o menos el centro del pueblo. Inland, que significa interior. Y eso es Maki. Hola. Venga inglesa. ¿Hablas español? Un poco. Y eso es Karen. Hola, Karen. Ella vive aquí más o menos... Ocho años. ¿Y por qué vives en España? La clima es muy buena, pero la vida es muy tranquila. No es como en Inglaterra. En Inglaterra toda la gente... Corriendo, ¿no? Sí. No estoy haciendo nada en esta visita, pero en la próxima vez. Ok. Habláis en inglés normalmente aquí, ¿no? Siempre hablamos en inglés. No practicáis el español en el trabajo, ¿no? Ah, mi edad es muy difícil. Para aprender el español, ¿no? ¿No tenéis clientes españoles? No, ningunos. And this is the client you're going to take out on Friday. Yeah. Vamos a ver una casa. Los dueños ingleses han decidido poner en venda. Vámonos. Casita es la montaña también, ¿no? Sí, sí. Quieren venderla a través de tu inmobiliaria. Exactamente. Hola. Hola. Bienvenido. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Cinco años. Cinco años. ¿Y por qué vinisteis aquí a Andalucía? Hemos visitado en invierno. Nos gusta mucho. ¿Por qué queréis vender la casa? ¿Queréis volver a Inglaterra? No. Queremos... ¿Mudaros a otro sitio cerca de la costa? Cerca de la costa. ¿Qué comida te gusta más de España? Rabo de toro. Rabo de toro. Muy español, ¿eh? Sí. Tenéis cuadros de la vida andaluza, ¿no? Yo, ese cuento. ¿Este eres tú? Sí. En el futuro. ¿En el futuro? Sí, sí. Obtened caplas. ¿Cuánto os costó la casa? 400.000. 400.000 euros. ¿Y queréis venderla por lo mismo, más o menos, no? Más o menos. La casa creo que vale más, pero que hoy en día no se puede vender. Los precios, desgraciadamente, han bajado unos 30 a 40%. ¿Qué comisión se lleva una inmobiliaria? Máximo el 5%. Si un español quiere comprar esta casa, podéis vender casa española. Lo que pasa es que no tenéis clientes españoles. No, la verdad es que no. ¿Y una cosa buena? ¿Qué tiene la casa? ¿Tiene calefacción? Amic Carroll. Central. Está firmando el acuerdo de venta con nosotros. Yo creo que se vende sola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Tú trabajas aquí? Sí, yo trabajo también aquí. ¿Pero ahora estás lesionado, no? Ahora sí. Me caigo por tontería. Beber mucho alcohol, subir al muro y caer. ¿De dónde sois vosotros? De Suiza. Esa es mi madre. Hola. Hola. Mi hermana. Con su niña, ¿no? Sí, ahí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Un chalño. Pan es diferente, pan integral, pan blanco, también los rosanes. ¿Y tenéis dulces también? Claro. Esos son precios típicos españoles. Suiza más caro. Suiza súper caro. Un jarroncito. Un jarroncito es una jarra grande, ¿no? Sí, es el desayuno... ¿Con champán? Con champán. ¿La gente del pueblo viene a desayunar con champán o esto es más para extranjero? No, 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 eso también para los agentes españoles que vienen aquí. Oye, hablas muy bien español, Dominique. Ah, bueno, si tú lo dices, muchas gracias, pero yo no lo veo así. Y muchos tatuajes tiene. ¿Está el in the world? Silencio, el mundo está llorando. Es por una amiga que tiene cáncer. El símbolo de Jack Sparrow. Eres un pirata bueno tú, entonces, ¿no? Exactamente. El tesoro más importante es el horno. ¿Cuántos panes se hacen aquí a la vez? 12 grandes y 4 pequeños juntos. Mi padre, Tomás, el jefe y el dueño. ¿Qué estás haciendo, Tomás? La dulce con pasas sultanas. ¿Vuestros clientes son extranjeros? No, no es claro. Desde el principio fue la mayoría alemana y un poco inglesa. ¿No hacéis pan español? No, no queremos que era con los otros panaderías. Somos como una familia grande aquí en Cómpeta. Me ha dicho que vinieron tus padres primero aquí al pueblo, ¿no? Mi padre fue la primera vez aquí sin comprar casa, ayudar para preparar toda la tienda, ¿sabes? ¿Y por qué vinieron tus padres aquí la primera vez? Yo tenía antes problemas con mis sinusitos, ¿sabes? ¿Sinusitis? El clima del mar, el clima del aire, es mejor aquí. Para mí fue, sí, quiero ir a Suiza. Con 17 y medio años, fui otra vez a Suiza para aprender a pasarear con quidero. ¿Te costó mucho trabajo aprender el español? Por la tarde, sí. En la mañana es mejor, cuando en la mañana el cabeza es un poco libre. ¿Puedes decir qué es eso? ¿Cómo hacéis? Yo no tengo ni idea de qué es esto. Es dulce, ¿no? Es azúcar. Es azúcar, ¿no? Azúcar, bordo. Eso no se puede comprar en España. ¿De dónde lo traéis? De Suiza. Es el compré en Suiza. ¿Y ya no os vais a volver a Suiza? No. Os quedáis ya aquí, ¿no? Yo vivo aquí, ¿sabes? Tiene mi trabajo aquí. ¿Os gusta el pan de Andalucía? ¿Cuánto es fresco? Sí. Aquí el siguiente lo pintas en rojo y verde y juegas a Star Wars. ¿Vuestro pan, qué pasa? ¿Que dura más el pan suizo? Te lo puedes dejar en tu casa como tres días en un mes. No me lo creo. ¿Sí? Llévatelo uno y hazlo a prueba. ¿Este es de ayer? Es de ayer. Se puede comer también todavía. Está blandito, está blandito. Sí. Es muy, muy fresco. Muy buena amiga, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Alex, soy Alex. Alex, ¿de dónde eres tú? En Inglaterra. Una bala, por favor. ¿Compras siempre aquí tú? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo llevas en Competa? Seis años y medio. Tengo una tienda en Competa, todo papel, una librería. ¿Cuánto es? Un número 40. Vale. ¿Podemos acompañarte ahora a la tienda? Sí. Gracias, gracias, amigo. Estaba viviendo para 22, 23 años en Londres. ¿Qué hacías allí? Consultorio Financia. Sí, pero... Temas económicos, mucho estrés, ¿no? Claro, claro. Hola. ¿Alemanes? Sí. ¿Turistas o vivís aquí? Turistas. ¿Do you like Competa? Sí, es muy bueno. Gracias. Por fin encontramos a alguien de Competa. Llevamos todo el día dando vueltas y nada más que nos encontramos extranjeros, ¿eh? Vosotros sois de aquí del pueblo. Soy del pueblo, ¿eh? ¿Y cómo os lleváis? ¿Con Alex y sus paisanos? Sí, todos nos ofrecen muy bien. ¿Sí? Los extranjeros están aquí encantados, ¿eh? ¿Y nosotros con ellos también? ¿Tú te irías a vivir a Inglaterra? No. Enseguida, ¿no? Con lo bien que se está aquí, ¿no? No, yo me quedo aquí. ¿Se mezclan con la gente del pueblo? Mucho matrimonio. Dile alguna palabra que él no se entere. ¿Alguna palabra típica de aquí? Guidi. Guidi es muy típico, ¿no? ¿Tú eres de los pocos ingleses que hablan español, entonces? Sí. ¿Sí? Sí. Grupos pequeños son ingleses, entonces no es necesario hablar español. Pero yo pienso que si quiero integrarte es mejor. ¿Este es tu negocio? Es mi negocio, sí. Todo papel. ¿Todo papel? Hola. Es mi mujer. Lo dejasteis todo por venir aquí, ¿no? Sí, claro. David, ¿tú qué hacías? Uff, no sé las palabras. Pharmaceutical. The Guardian, inglés. Inglés. Le Figaro, francés. ¿Este es francés también? Francés, holandés, belgique, alemán. ¿Por qué pusisteis una papelería? Porque cuando llego en Compita no podíais encontrar papelería. ¿Este local lo habéis comprado o es alquilado? Alquilado, sí, sí. ¿Cuánto cuesta? No, no lo quiero decir. No lo sé, no lo sé. Bueno. ¿Os parece caro, no? Sí. ¿Soy más felices aquí que en Inglaterra? Sí, seguro. Hola, Ali. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Vuelves de Compita? Sí, señor. Sur. Sur y marca. Sí. Vale, yo voy al pueblo. Muy bien. Para encontrar a mis amigos, ¿vale? Sí. Vamos a mejorar a mis amigos. ¿Tus amigos están aquí en el bar este? Pienso que sí, porque... Tengo, Ale. Tengo mucho tiempo, ¿no? ¿Están ya borrachos? Sí, pienso que sí. Los ingleses os gusta mucho la cerveza. Seguro. Eso no lo podéis negar. Sí, todo, todo. Cerveza, vino, todo. Sí, claro. Ahí hay tres con pintas de inglese. Claro. Vamos allá, anda, sentámelos. Muy buenas. Hola. ¿Estos son tus pandillas? Sí, más bien, ya existen. ¿Cerveza española, no? Sí, claro. Mejor. ¿Mejor que la inglesa? Sí. ¿Sí? Los tres sois ingleses. Sí. ¿Lleváis mucho tiempo viviendo aquí, en Compita? Seis años. ¿Trabajáis aquí? Sí. Tengo una casa rural. ¿Y tú a qué te dedicas? Jubilado. En Inglaterra, Felicia. De aquí no os vais a Inglaterra a vivir, ¿eh? Salud por Compita. Salud por Compita. Ah, Paco, pasa. ¿Qué tal? Bueno, qué entrada más bonita, por Dios. Soy Fred. Encantado. Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. A ver, ¿dónde están los peques? Hoy está muy cortado. Decían que van a venir a hacer un casting. ¿Hablan francés también? Sí. Hablan francés, sí. Yo les hablo en francés. ¿Tenéis piscina y todo? Ya, sí. Un poquito de frío. No apetece tanto como hace un mes y tal, pero está de lujo. ¿Cuánto tiempo hace que estáis aquí? Llevamos hace unos seis, siete años. Vivimos algunos años en París, luego nos instalamos en Málaga, montamos empresa y tal, y luego pues tiramos para Córdoba. Ok. Merci, je vous dis à plus tard. Au revoir. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué has montado aquí en Córdoba? Una empresa A3M que su especialidad es la tarjeta plástica. Dicen que la mejor forma de aprender otro idioma es enamorarte de una persona en otro país. Sí, motiva. ¿Vuestra empresa? Sí. Pues sí. Sí, cariño. Buenos días. Nosotros fabricamos tarjetas plásticas, tipo tarjetas bancarias. Pongo el dedo aquí y me reconoce a través de mi huella dactilar. ¿Cuánto sale poner algo así, una identificación táctil? Hay terminales desde lo menos de 300 euros hasta uno así, que ya son más de 1.500 euros. ¿Por qué decides invertir en España? Pues primero porque pensaba en estar en España para vivir. Mira, llegamos en el 2004. ¿Cuántas personas trabajan para ti? 18 personas. Se encargan de lo que es la parte técnica de la empresa. ¿Los bomberos de Murcia? Sí. Tarjeta de parking. ¿Cuántas tarjetas podría ser al año? Pues unos 6 millones. ¿Cuántas salen las tarjetas? Dos o tres euros. ¿Y cómo llega el argentino a Córdoba? Por amor, básicamente, me viene. ¿Por amor? Sí. ¿Anda como tú? ¿Dónde conociste a tu chico? Por internet, la cosa así. Estuvimos de vacaciones viajando por España. Esto viene de New Jersey. Al lado de Nueva York. Y ahí estoy viendo que son impresoras lo que tenemos abajo. ¿Es tu oficina, tu despacho? El mío. Este mismo es. Pasar, por favor. Te lo has buscado con buenas vistas, con luz. Trabajo, pero también algo de ocio, ¿no? Porque pedazo de equipo de música que tienen. Tus clientes, cuando vengan aquí, mirarán para allá, ¿no? Dirán, ¿esto qué es? Sí, o escuchan para allá. Aquí tenemos una pequeña cocina, digamos, donde nuestros propios empleados, como los clientes y tal, pues pueden tomar algo. ¿Qué diferencia hay entre que tu jefe sea francesa y que sea Córdoba y Andaluz? El ritmo parisino de trabajo, la exigencia. Luego también miran mucho el detalle, el savoir faire, lo que se llama en francés. Ahora mismo tenemos unos clientes que quieren comprar impresoras de tarjetas. ¿De cuánto estaremos hablando? Unas 100, a lo mejor 150. Hay para todos los usos, desde el cliente que tiene 50 al año que imprimir hasta el cliente que tiene 100.000 al año. Esta es más barata. Estamos hablando de un poquito menos de 1.000 euros. Lo más caro, pues, hasta 4.000, 5.000 euros. A ver si llegamos a los términos de un acuerdo y luego, bueno, vamos a tomar algunas tapas y un vinito. ¿Es tan fácil o no? Hombre, duros, duros. Hay que luchar mucho. Pero luego son buenos clientes. Estamos en Campohermoso. Es un pequeño pueblo perteneciente a Níjar, en Almería, famoso por sus invernaderos. Aquí es normal que haya muchos trabajadores extranjeros, pero también hay empresarios. Y hoy vamos a conocer a uno, al holandés John Schmitz, que además da trabajo a muchos andaluces. Muy buenas. Me alegro de verte. Igualmente, hombre. John, tú eres holandés. Yo soy holandés. ¿De qué parte? ¿De Holanda? Yo soy cerca de Rotterdam. Trabajando desde el 97 y viviendo desde el 2004. Tu empresa es Eco4You, se llama. Eco4You. Que significa eco para ti. Producimos y envasamos productos hortícolas ecológicos. Para poner entrar, lo tenemos que vestirnos. Esto se pone por encima de la ropa. Ese es Juan. Ese es el de los que manda todo el chiringuito. ¿Mucho tiempo trabajando con John? John, pues desde 2005, ¿no? Está bien, eso de que venga un holandés a dar trabajo a los andaluces, ¿no? Hombre, claro. Ya no han hecho a los andaluces más de dos para allá, ¿no? Este gorro parece de panadera, ¿no? Claro. Ese es más chulo, Luis. Ya podemos tocar lo que queramos. ¿Qué es lo que producís? Pimiento, pepino, tomate, berenjena, calabacines. Ahora estamos envasando pimientos California, destino Inglaterra y Holanda. ¿En España no vendéis nada? No. La distribución aquí sale muy caro. Mandar un palé a Noruega me cuesta menos que a Vigo. ¿A cuánto se vende este producto, por ejemplo, en Inglaterra? Entre 10 y 12 euros al kilo. ¿Tú por qué te viniste a Andalucía? Aquí tenemos todo. Buena temperatura, tenemos sol, playa, mar. Que soy el único auténtico holandaluz. ¿Cuántos trabajadores tienes aquí? Ahora trabajamos con una línea, pero aquí hay cinco líneas de envasado. Cuando todas las líneas están funcionando, tenemos una plantilla de unos 60 personas. En campaña estamos trabajando aquí desde la 8 hasta la 8. ¿Cada empresa establece a cuánto se paga la hora o no? De verdad, hay un convenio. ¿Seis quince la hora? ¿Seis quince la hora? Unos 60 euros al día, 300 euros a la semana, ¿no? Sí. 1.200 euros al mes. Normalmente hacemos entre 20 y 30 mil kilos por semana. ¿De dónde eres? De Italia. ¿Estás contenta trabajando aquí? Aquí, sí. Muy bien aquí. Muy bien, con yo. Muy, muy, muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas tú en España? Seis años. ¿Para limpiar un poco? Sí, poco a poco, exacto. Tú sí tienes cara de andaluza, ¿no? Sí. Me tiré todo el invierno pasado, siete meses, y ahora he vuelto. ¿Cómo es el proceso? Lo lava la máquina y aquí tú más o menos le sacas un poco el tamaño. Los más feos los dejamos abajo, ¿no? Claro, los paramos un poco. ¿Tú consumes productos ecológicos? No, del que me den. Esos pimientos van a Holanda. Para que se lo coman allí tus primos y tus familiares, ¿no? Mis primos y mis familiares, eso. ¿Tú estás casada con un andaluz? Sí. En agosto me casé. ¿Tú de dónde eres? De Rumania. Y tienes acento andaluz total, ¿eh? Bueno, llevo ya 11 años aquí. ¿Cuál es la clave para que los trabajadores estén contentos? Tú tienes que tratar a la gente como tú quieres que ellos traten a ti. Lo que tienes que esperar... ¿John todo el día hablando por teléfono, no? Todo el día, todo el día entero. Él es comercial. ¿Cuántos teléfonos tienes? Tengo dos. Por ejemplo, la Claudia, de los que se ha casado, también está aquí en mi Facebook. Ah, sí, mi boda. ¿Eres amiga de Facebook de tu jefe? Sí. María. Aquí tenemos un buen rollo y que se trata con respecto a todo el mundo y que no trata con respecto a sus compañeros que están a su casa. ¿Te lo tengo? ¿Te lo tengo? ¿Cómo modelarlas? ¿Sabes que las cajas de estas? ¿Caja de estas? ¿Y las terrinas? ¿Y las andalinas? ¿Cuántos kilos tiene cada paleta? Eso tiene 110 cajas, entonces va con 550 kilos de producto. Tenemos fama de ser gente que se toma la vida con alegría. Tú que eres holandés, que a priori sois gente más fría, con otra mentalidad. Que somos más frías. ¿Eso dicen? ¿Eso es mentira? Eso es mentira. La gente son muy abiertas. Yo tengo amigos andaluz, pero para comer en su casa, con su familia, eso te cuesta, ¿eh? Sí. Tú tienes que ser, pero tienes que ser amigo, pero amigo, amigo. Sí. Pues yo aquí lo hago todo. Hago la entrada, hago la salida, la ayuda de las mujeres. Tendré que abrir el almacén aquí, estoy con él. ¿Lo ves tú bien adaptado en Andalucía, no? Bien integrado, ¿eh? No, pues no, pues no. Pues con lo bueno en esto. Deja que has dado. Estoy muy agradecido con él. Yo soy de menor trabajo en el almacén, todo el mundo se fue afuera. Y a mí me cambió a la finca que tienen y echar verano en la finca. Los problemas económicos que hay en España, en Andalucía, mira, viene una persona de fuera y da trabajo a la gente, ¿no? Del pueblo y de la comarca. Yo con él estoy muy contento. Y la situación es mala para todos que también para mí, pero tenemos que ayudar uno a otro. Y así soy yo. El departamento técnico es Eduardo, está cultivando un sieripera para nosotros. Él cultiva, tú le compras el género y tú lo distribuyes a Europa. Hace ya tres campañas que estoy trabajando con él. ¿Paga bien o no paga bien? Sí, muy bien. Porque él sabe defender el producto. Tu empresa aquí da trabajo también indirectamente a agricultores de la zona. ¿Con cuántos trabajas más o menos? Ahora tenemos 14 agricultores. Ahora vamos a ver a nuestro cotido y luego vamos a comer algo. Quítate la gorra, ¿te has despeinado o no? Mi mujer ha dicho, entonces ponte un poquito de despeinado porque tiene que salir en la tele. Hasta luego. John, ¿cuánto dinero has invertido tú aquí? 400.000 euros. ¿Este es tu coche, John? ¿Un híbrido? ¿También ecológico, no? Ecológico. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up. ¿Cuántos kilos de tomates pueden salir de aquí? Espero que van a salir 500.000 kilos. Aquí tenemos dos andaluces. Pepe uno, Julio es el otro. Pepe ya es amigo mío desde los últimos 14 años y que hemos vivido mucho juntos. El resto de los trabajadores son trabajadores de los que quieren trabajar en invernadero. ¿Los andaluces no quieren trabajar en invernadero? ¿Por qué? Hay poca gente de los que quieren mojarse para trabajar. Hola. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Almami, ¿qué se llama? ¿De dónde eres tú? Senegal. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando con John? Un mes y poco. ¿Estás contento? Claro. Él era una buena persona. ¿Tú cuántos años tienes? 36. Parece más joven. Claro. ¿Tú tienes familia aquí? Tengo a mi mujer y lo que ha traído a su hijo y a su madre. Mi mujer ahora está en la oficina. Vamos a hacerle una visita, ¿no? Aquí estamos en el parador de las hortizuelas, que pertenece a Roquetas de Mar. Y aquí es donde tengo mi oficina para poder trabajar tranquilo por la mañana. ¿Aquí? ¿Dónde está mi mujer Marina? ¿Trabajando? Hola. Hola, María. ¿Dónde eres? De Rusia. De Rusia. ¿Y llevas mucho tiempo aquí? Desde 2005. En mi sitio de tranquilidad para poder hablar con mis clientes. Marina, ¿tú qué es lo que haces en la oficina? Todo. Son manos de recho. Pero aquí ya está firmado, entonces ya está trabajando. ¿Cómo te gusta más? ¿Como marido o como jefe? Los dos. ¿Qué me cariño? ¿Que nos vamos a la casa? Sí. Vale. Aquí es donde vivimos. Es una casa con una arquitectura peculiar, ¿eh? ¿No echáis cosas de menos de vuestros países? Ni idea. ¿El qué, por ejemplo? ¿El qué? El pindacar. ¿Eso qué? Es una salsa de cacuete de lo que se mete por encima del pan. ¿Y eso está más bueno que el jamón, por ejemplo? Sí. ¿O que el San Morejo? Sí. Sí. ¿Quién es esa mujer? Esa es mi suena. ¿No hablas español? No. ¿Cuánto vale esta casa? Unos 500.000 euros. 500.000 euros. Esa es mi madre. Hola. ¿Cómo te llamas? Palina. Esa es nuestra cocina. ¿La televisión la estáis viendo? ¿Una televisión rusa? Sí, está rusa. ¿Y en la casa quién manda? Ella. El cabeza, yo cuello. ¿A dónde va cuello? Para allá va cabeza, ¿no? Esa familia de John hay foto. ¿Este es tú? Sí. Que he tenido seis años. ¿Cómo te entiendes tú con tu suegra? ¿En ruso? En ruso. El gabarista es Tony Booth. Míralo, míralo. Pero está con dos teléfonos. John. Está hablando con dos. Sí. Con dos a la vez, ¿cómo se puede hablar? ¿Y con tres a la vez, si hablas conmigo? Con tres alguno. ¿Te estoy molestando? Pero eso es más complicado. ¿Te estoy molestando? Sí, no. ¿Tú soportas a él cuando habla tanto por teléfono? Sí. ¿Puedo hacer yo? Yo también tengo que ir a Aficio. Uy, la he olvidado. ¿Este es tu niño, no? Sí. Buenas. Dale un beso a tu madre, hombre. Solo primero. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿16? Muy grande, mira. Más grande que su madre. ¿Tú estás contento aquí, en Andalucía? Bueno, sí. ¿Tienes novia aquí? Sí, ahora sí. Estoy con una. ¿Las novias españolas? No, rusa también. Ah, rusa. ¿Cómo os lleváis los dos? ¿Os lleváis bien? Algunas veces tenemos que pelear un poquito. Cuando hay un partido de Quetatabedrín y Barcelona, es más difícil. Ah, familiar, muchas gracias por todo. Que sigáis bien, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Esta noche, en 75 minutos, nos hemos sorprendido con la cantidad de extranjeros que han elegido Andalucía para poner en marcha sus negocios. Hemos conocido las ideas más originales, los personajes más curiosos. Los que han convertido su trabajo en una forma de vida y los que han hecho suyas las tradiciones andaluzas para exportarlas a su país. En 75 minutos hemos viajado a pueblos donde casi la mitad de sus habitantes son extranjeros. Y hemos descubierto la riqueza que aporta la convivencia entre culturas. Esta noche hemos averiguado por qué muchos siguen eligiendo Andalucía para vivir. ¡Suscríbete al canal!